Buen día, buen día para todos. Estoy rodeada de niños en la Escuela 188 del Villanelli. Estamos entre la paz y las piedras. Ahí pegadito están las piedras y estamos en pleno recreo. Y como bien decías, vamos a hablar con Analia y también con María Luisa Carballo. Las voy a presentar. María Luisa tiene 11 años. Viene de esta escuela a las 188 de tiempo completo aquí de Villanelli. Y Analia es su maestra. Está en sexto año. Pero María Luisa es una de las finalistas de las Olimpíadas de Matemáticas que, como ustedes saben, se desarrollan en Casavalle. María Luisa perdió la visión hace aproximadamente tres años por un glaucoma congénito. Pero eso no fue impedimento para que ella siguiera adelante. Y bueno, como decíamos, es una de las finalistas de las Olimpíadas. Y día a día pone su granito de arena aquí en la escuela. ¿Cómo estás, Analia? Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias por venir. La verdad que es un orgullo para la escuela y para nosotros como docentes que María Luisa haya llegado a la final de las Olimpíadas. Y bueno, queremos seguirla impulsando. María Luisa que está un poquito nerviosa, ¿no? Sí, ella no quiere hablar mucho. Pero bueno, ahora tu maestra te va a ayudar como lo hace todos los días. A ver, contame cómo comienza esta historia entre ustedes. Bueno, yo fui maestra de María Luisa cuando ella estaba en segundo año. Todavía María Luisa era una niña con baja visión. Después María Luisa en tercero perdió la vista. En cuarto fue a la escuela de 198, discapacitados visuales de Paso Molino. Y volvió en quinto año a la escuela y ahí fue cuando nos volvimos a reencontrar. ¿Y cómo fue ese reencuentro, Analia? Y la verdad que fue muy emotivo, fue muy lindo ver que María Luisa seguía siendo esa personita que siempre quería superarse, que tenía muchas ganas de aprender y que todavía lo tiene, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que a uno le impulsa y es el motor para querer ayudarla y tratar de que ella pueda tener los mejores aprendizajes. Y bueno, ¿y llegó la oportunidad de presentarse en las Olimpiadas de Matemáticas de Calzavalle? Sí, este año, a principio de año nos invitaron para participar y nos pareció una muy linda oportunidad para mostrar en las Olimpiadas la gran capacidad que tiene y habilidad que tiene María Luisa en matemáticas, junto con otros alumnos de la escuela. Te gustan las matemáticas, seguro. Sí. ¿Sí? ¿Pero qué te gusta más? Porque me contaron por ahí que también te gusta la música. Sí. ¿Te gustaría tocar el piano? Sí. ¿Sí? Sí. Y me contaron por ahí que hoy aparece el piano gracias a alguien que lo donó. Sí, gracias a toda esta difusión que ha tenido. Mucha gente se ha acercado, ha llamado, ha mandado comentarios, ofreciendo colaboración, conmovidos por la historia de María Luisa. Y tratando de, bueno, ya nos han ofrecido más de un órgano. Nos han ofrecido un piano también. Y la verdad que es muy reconfortante saber que mucha gente se siente en empatía con todo esto. Y, bueno, y tratar de que esto tenga un buen fin. Bien. Muy bien. Llegaron a las olimpiadas de matemáticas. Vos la acompañaste. Contame cómo fue ese momento. La verdad que fue sorprendente porque nunca pensamos la magnitud de ese lugar, de la cantidad de niños que iban, que era impresionante. Mismo María Luisa me preguntaba, hay muchos niños, ¿verdad? ¿Hay muchos niños? Sí. Sí, todos. Porque se sentía el bullicio y el tumulto. Fue una experiencia muy linda para todos. El poder compartir, intercambiar con otros niños también esa instancia. Y, bueno, y después también fue un orgullo muy grande saber que habíamos llegado a la final. Ahora, a fines de septiembre están los resultados. A fines de septiembre están los resultados. Y, bueno, sabemos que algún reconocimiento va a tener, alguna premiación. Depende de cada franja, ¿no? Que nos contaron de que van a haber medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, algún diploma. Todo lo que sea reconocimiento para seguirlos impulsando. Seguro que lo va a tener María Luisa. Algo no menor es que Analia tuvo que aprender braille para ayudar a María Luisa todos los días aquí en la escuela. Sí, así es. Bueno, como yo te comentaba anteriormente, y creo que, como todos los docentes que toman con responsabilidad su tarea, uno lo que quiere es ayudarlos. Y, bueno, trata de buscar los diferentes recursos que tiene y aprender braille era un recurso más para poder ayudarla porque ella se lo merece y, bueno, y uno lo hace de corazón y de vocación. Lo demás, bueno, viene solo. ¿Hay materiales en braille? Realmente... ¿Para María Luisa puede aprender todos los días? Realmente no tenemos muchos recursos en braille, más que quizás está también la Fundación Braille, pero nosotros no tenemos mucho acceso y tendría que, a veces, el préstamo de materiales y todo no es accesible para nosotros. Por eso también fue importante para mí aprender braille para poder poner algunas actividades en braille para que ella las pueda leer. También ha sido muy importante el apoyo de las maestras itinerantes, que también son un apoyo tanto para nosotros como para los niños. Y, bueno, uno trata de buscar todos los recursos posibles y el apoyo que pueda encontrar para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a preguntar a María Luisa. Este año terminás la escuela. Sí. ¿Qué querés hacer el año que viene? Tocar el piano. Ella quiere tocar el piano y tiene facilidad también para las matemáticas, pero ya estás decidida, querés tocar el piano. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, y ya para ir cerrando, contame qué significa analía para vos. ¿Qué significó en todo este proceso y, bueno, lo que significa hoy también? A ver, algo que le quieras decir a tu maestra. Nadie lo va a escuchar, ¿eh? Mirá que esto... Que me gustan los mimos. Me gustan los mimos. Sí. ¿Qué le das? Es muy mimosa también y hay una muy linda relación entre nosotras de cariño y creo que eso también ha sido el motor que ha impulsado que ella también se sienta estimulada, que se sienta con confianza y que, bueno, que sepa que ella puede hacer todo lo que ella se proponga si tiene ganas y, bueno, y con esfuerzo, por supuesto. ¿Escuchaste a la maestra? Sí. ¿Lo que te dijo? Sí. ¿Qué opinás? Que sí. Que sí. Que sí. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Primero felicitarlas a las dos, a vos, María Luisa. Gracias. Divina, hermosa y, bueno, y a vos, Analia, por todo el trabajo que haces con María Luisa día a día, aquí en la Escuela 188 del Villanelli. Así estamos entre la paz y las piedras. Hoy nos vinimos un poquito más lejos. Muchísimas gracias por estar. Y, bueno, ahora hay que volver a clase, no queda otra. Gracias a ustedes. No, a vos, a vos, a vos. Volvemos con ustedes con esta maravillosa imagen de María Luisa y Analia.